Alias Junior, ¿está vivo o muerto? Sus testaferros tendrían una fortuna de 18 millones de dólares. La policía detuvo esta semana a seis personas del círculo íntimo de Junior Alexander Roldán Paredes, alias Junior, a quien se lo identificó como uno de los líderes de los choneros. Entre los detenidos están su hijo Azael Alexander y Lisette Carolina H., su expareja, quienes habrían estado lavando el dinero obtenido de actividades ilícitas. Se investiga a estas personas por lavado de activos, para lo cual Fiscalía ya identificó la ruta de al menos 3 millones de dólares que ingresaron a través del Sistema Financiero Nacional, aunque las autoridades estiman que sus familiares y testaferros manejan una fortuna de 18 millones de dólares. Su expareja, Lisette Carolina, de acuerdo a las investigaciones, habría lavado millones de dólares y constituido en presas de papel, mientras que Azael Alexander, hijo del capo, habría ingresado al menos 700 mil dólares a través de bancos. Pero, ¿es Junior quien maneja su fortuna fruto del tráfico de drogas, armas, sicariato y otras actividades ilícitas? Junior salió de la cárcel en febrero de 2023, y tres meses después Colombia reportó que lo encontraron asesinado en ese país. Sin embargo, Ecuador y Colombia tienen dudas de su muerte. Rumores y reportes de que se lo ha visto en el Cantón El Triunfo, provincia del Guayas, dejan una estela de dudas. Una investigación periodística puso en evidencia las inconsistencias sobre la muerte de Junior y otros cuatro capos. La información completa en vistazo.com